Hoy es julio 2011, es la noche que me marcho de la WWE por el campeonato. Yo no te odio John, yo odio la idea de que tú eres el mejor, porque no lo eres. Yo soy el mejor. Lo he sido desde que llegué aquí, el mejor en el mundo, el mejor luchador en el mundo. Pero si hay una cosa que tú eres mejor que yo, y eso es besarle el trasero a Vince McMahon. Yo he tocado muchos de los objetivos imaginarios del señor Vincent K. McMahon, y lo único real es este servidor. La razón por la cual me marcho son ustedes, gente, porque después que me vayan, ustedes todavía van a seguir metiendo dinero en esta compañía, van a comprar esas revistas de programas que no están en mi rostro y van a seguir tomando esas tasas de coleccionistas, y él va a seguir haciendo dinero a pesar de su persona, y yo pienso que tal vez esta compañía esté mejor después de que muera el señor Vince McMahon. Sumamente controversial y es lo mínimo que se puede decir en los comentarios, y aquí tenemos al jefe de la junta directiva de la WWE en persona. Muchos luchadores han hablado de esto. Carlos Hugo han hablado de esto. Michael Cole, Jerry el Rey Lawler, Jim Ross ha tenido sus comentarios también en la página de la WWE. Todos han hablado de... Namás y compañeros, la bienvenida al jefe de la junta directiva de la WWE, el señor McMahon. Hay cosas que a veces uno tiene como un tacto diplomático, y hay cosas que no se pueden decir con respeto al público, con respeto a ese espectáculo brano. Aquí ha pasado muchas cosas. El señor McMahon aquí. ¿Qué crees que va a ser mi número uno supporter? Quiere ganar puntos, Michael Cole. Él dice que me apoya. En todo momento, dice Michael Cole. Muchas gracias. Parece que se han ido las manos a este compañero. No creo que se merecen una explicación. Pero aquí le voy a decir por qué suspendía a CM Punk. ¿Él se lo merecía? Ciertamente es cuando CM Punk sale, dice las cosas que dijo. Dice las cosas que dijo. La gente repite las mismas cosas. Y yo... Ustedes harían lo mismo que yo hice si estuvieran en mis zapatos. Y no fueron necesariamente los comentarios míos y de mi familia. Y no se trata de mi ego. Es hacer lo que es correcto para cada uno de ustedes. Y eso es. Es lo que yo hago. Él me va a decir a ustedes una historia de mis personas. Yo les voy a decir una historia de él. La razón de la verdad es que yo suspendía a CM Punk y su contrato. El hecho es que su contrato ya está a punto de extirar. CM Punk dice, esto es lo que yo quiero. Él tiene limousines especiales. Quiere pasaje de primera clase. Quiere porción primaria. Y seguía y seguía. Y es más, él quería todas las cosas. Estar en las revistas, en los DVDs, toda esa basura que él no se merecía estar en las portadas. Vamos, vamos. Ustedes saben mejor que eso. Lo suspendí a CM Punk porque él se lo merecía. Y aún más desde mi punto de vista o mi punto de vista CM Punk es solamente eso. Es un mamarracho o un don nadie. Gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡En Boston! ¡En Boston! ¡En Boston! Fue breve, conciso, directo al señor McMahon pero un momento que se olvidó de lo que sí me había dicho. Pero acabamos de descubrir que hubieron demandas, exigencias de CM Punk que no quería el señor McMahon darle a él. ¿Y quién me dice que eso sea cierto lo que acaba de decir el señor McMahon? Te voy a decir por qué yo creo que es cierto. Porque lo que se llaman los rumores de otras personas alto ejecutivos se había mencionado también por algo que en el mismo Twitter CM Punk había dicho de que a él no se lo respetaba como a otra figura. Eso es todo. Eso es todo. Después de comentarios de esa calaña luego de suspender a un hombre indefinidamente dices que se lo merece punto. Él se pateó el mismo a la calle yo no lo hice. No, 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 no. él habló lo que pensaba algo que tú respaldas totalmente. Bueno, tu libertad de expresión es asombrosa. Tú piensa aquí dices lo que te da la gana hace lo que quieres utiliza la primera enmienda ¿no? Y por eso que este micrófono todavía funciona amiguito gracias muchas gracias jefe lo estás vintiendo le dicen no lleves esto muy lejos ese hombre ha sido siempre un batallador un peleador recuerdo cuando él salía y le salía por esa rampa cada semana tú salías el pavo real como un pavo real pavoneándose y cualquiera que estuviese en tu camino en la mitad de arriba te lo decías vamos si quieres amor vamos y tú eres conocido por alguien que no es un cobarde sino un batallador un peleador así que siempre ha dicho un par de cosas que se te metieron debajo de la piel tú tenías que suspenderlo bueno qué pasó con el Vince McMahon peleador Vince McMahon finalmente se ha convertido en alguien demasiado suave dónde están las famosas toronjas del señor McMahon que se convirtieron apenas en ciruelitas es que no quieres pelear más entonces yo quiero decir por eso viene aquí que yo quiero pelear y quiero pelear contra siempre y si no te sientes como un guerrero mejor le vieras colgar los tacos o colgar los pantaloncillos le dijeron retírate en otras palabras oye lo he hecho pensar aparentemente yo encino al señor McMahon yo te voy a decir por qué verdaderamente lo suspendí no quiero tener la oportunidad de confiar en ti no quiero arriesgarme contigo no quiero arriesgarme de que si mira yo ya he atravesado este lío yo no quiero tomar la oportunidad que él te derrote yo sé que tú lo has ganado de nuevo yo sé que tú lo puedes ganar de nuevo pero yo no quiero tomar ese riesgo yo tomo riesgos calculados y es por eso es como yo he derrotado a todos que se metieron en mi camino yo he creado un imperio tomando riesgos calculados y es por eso si si en poco te derrota él se va a alargar y aquí si en poco el próximo día va a estar caminando en otra organización de lucha y va a salir con mi campeonato de la torre y yo me voy a sentir avergonzado y yo no voy a dejar que me avergüence de parte de todas las personas ellos no quieren saber ellos no quieren que eso suceda oh miren el jefe de la junta directiva temeroso de que nos colocan en una situación embarazosa tengo miedo de que no lo derroten ah si de eso se trata eso todo eso no no me voy a sentar aquí voy a garantizar que yo voy a derrotar a siempre pero él debiera tener esa lucha se ganó el derecho él es el primer retador yo soy el campeón yo quiero esa lucha ellos también quieren ver esa lucha y y oh que que Dios impida que avergüence en la Vince McMahon como miembro del universo de la WWE Money in the Bank para mí es el pay-per-view más grande de la compañía adelante y entonces donde queda la historia del campeonato si gana CM Punk como va a manejar a la multitud el hombre que está a mi lado en WrestleMania 22 en mi vehículo va a probar que tiene lo que se merece para ser el líder es la lucha del año en mi libro pero tú no quieres que suceda porque porque algo algo que dijeron que no te gustó y ahora se ha suspendido CM Punk y que pasa si yo digo que si yo digo algo que te moleste de verdad y me suspendes ah aguanta un segundo no vayas ahí mira primero esto no debe hacerse en público no me enojes no hagas eso no no tu pequeña risa en tu rosa no no me enojes te lo te dicen no no seas como no seas como esos tipos que vivieron antes que tu persona y siempre quieres hablar delante de todas estas personas hablaremos delante de estas personas y háblame de cara a cara tú sales aquí con esta basura una explicación es lógica así que yo no creo que tú lo puedes derrotar y no quiero tomar ese riesgo tú no quieres arriesgarte a ser avergonzado porque no hacer pactar la lucha y darle a esa gente lo que quieren una vez más tu ego interviene intercede y por eso no pacto esa lucha tú me estás avergonzando ahora toda esta cosa es vergonzosa verdaderamente y francamente a mí no me importa comiendo lo que esta gente quieran porque yo no yo no yo no voy a poner en peligro quién soy y mi compañía esta es mi compañía ya no es la tuya tú entiendes no comprendes eso no comprendes que esta no es tu compañía no entiendes que antes que tu persona vieron muchos otros stockos la lista va y sigue no entiendes que nuestra compañía es mi compañía y yo hago lo que es correcto para la compañía y lo crean o no para cada una de estas personas mis decisiones son buenas estamos bien ya estamos bien olvídelo oh si es tu compañía que es tu compañía ya lo entendí yo no soy estúpido pero si así es que quieres dirigirla eso no es lo que yo estuve de acuerdo en firmar si ha habido Hogan Michael Austin todos son reemplazables lo entiendo después de que yo rompí el trasero por ti luego de que sudé la cuata gorda por ti luego de que pensé que esto significaba algo y batallé por ello tú estás tan preocupado tan preocupado acerca de que si en Pong se lleve esto y lo convierte en algo sin significado él se ganó el derecho a enfrentarse y lo pateas y lo andas a la calle eso este título por ello ha quedado sin significado tú no eres diferente que el resto tú ingrato todos los semestre tú también te largas espera un minuto espera un minuto tengo algo no te marches voy a demostrarte que clase de hombre soy no te vayas la situación se ha tornado aún más caótica más controversial el campeón acaba de de dejar el título en manos del señor McMahon parece que se va de la doble leíta a mi John Cena ¿y qué dice el jefe de la junta directiva ahora? ahora que encara a Cena en lo alto de la rampa ¿está bien? odio que esto se ha metido entre nosotros pero CM Punk tiene de nuevo su trabajo tienes tu lucha pero borra esa sonrisa de tu cara yo te voy a decir por qué no debes estar sonriendo si CM Punk sale de Chicago con este campeonato yo voy a caminar por ese pasillo te voy a mirar al rostro y te voy a decir John Cena ¡estás despedido! tremendo riesgo pero Cena quiere que la lucha vaya Chicago 17 de julio Punk Cena por el campeonato de la WWE si pierde Cena está despedido